Prestá mucha atención, esta noticia te va a interesar. Desde el 1 de marzo de 2015, todas las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 18,26%. Un aumento récord que elevará la jubilación mínima de 3.231 pesos a 3.821 pesos. Esto requerirá una inversión adicional de 123.953 millones de pesos. Este incremento, sumado al de septiembre de 2014, da un total anual de 38,61%. Cada una de estas medidas es un logro que conseguimos entre todos con mucho esfuerzo. Estamos de tu lado para seguir trabajando juntos y lograr cada día más inclusión en la Argentina. ¡Gracias!